Acá presente, nuevamente en Alto Comedero, como siempre, ¿no? Tanto tiempo, siempre dedicado al deporte y vos como referente del fútbol en nuestra provincia, hoy con los niños y con todo el acumento de este populoso sector. Sí, bueno, la verdad que contento y muy agradecido a los chicos, a los organizadores del torneo por ponerle mi nombre al torneo y, bueno, uno siempre tratando de colaborar con la ayuda del intendente de la capital, de los concejales, que, bueno, andamos con los barrios viendo de potenciar el deporte y que los chicos se involucren en cualquier actividad deportiva, creo que es lo mejor que les puede pasar y, bueno, estas son las cosas que te llenan el alma y, bueno, por ahí pasan los años y el hecho de que la gente te demuestre el afecto de siempre es muy lindo, ¿no?, para uno y, bueno, creo que lo menos que podemos hacer apoyar a todos los eventos que sean para los chicos y, bueno, tratando de colaborar en todo lo que sea posible para que las cosas salgan bien y que los chicos puedan llevar adelante las distintas actividades deportivas. ¿Estás convencido justamente que el deporte es la respuesta y la solución a tantos problemas que hoy hay por la juventud? Sí, no, la verdad que sí es que creo que eso que los padres tenemos que inculcarle a los chicos de los chicos de adelante realizar cualquier actividad deportiva, la que les guste, la que sea, porque eso te va a dar una mejor calidad de vida, va a estar mejor de salud y seguramente que ha alejado de todos los males que hoy existen en la calle, ¿no? Bueno, hoy entregaste los premios al mejor arquero, mejor jugador, mejor equipo y, bueno, muchos equipos que han participado. Sí, bueno, lo lindo es que hoy podemos decir que tenemos premios por ahí, hay lugares en los cuales no se puede realizar la entrada de premios porque no cuentan con lo mismo y, bueno, creo que es un honor y un orgullo para mí el hecho de poder haber entregado la cantidad de premios que se entregaron hoy. Pero lo más importante creo que es que los chicos jueguen, se diviertan y puedan confraternizar con chicos del Valle y de otros barrios también, ¿no? Mario, ¿cómo ves que tus compañeros ya de alguna década de haber llegado al fútbol de primera para el Lobo hoy están justamente en el Alto Comedero, en diversos barrios, dando clases, colaborando con la juventud, con la niñez? Bueno, creo que lo mejor que nos puede pasar, ¿no? El hecho de poder inculcarle a los chicos todo lo que uno ha ido asimilando a través de la trayectoria, de la carrera deportiva y creo que el hecho de hoy poder volcar todo lo que uno aprendió con las enseñanzas que nos dejaron viejos directores técnicos dentro del fútbol profesional y poder volcárselo a los chicos es muy importante y creo que a uno es la mejor manera de seguir ligado al fútbol, ¿no? Bueno, con respecto a esto, recuerdo un poquito lo que hace algún tiempo nos dijiste también para este mismo medio Bueno, el deporte muchas veces congrega a la juventud pero también desde el punto de vista profesional también a veces lo ven de otro punto de vista mucho más prevalece lo económico y donde a veces, muchas veces el valor está particularmente en el talento de los jóvenes ¿Cómo ves actualmente con esta nueva dirigencia? ¿Cómo ves actualmente el fútbol? ¿Cómo se está desarrollando después del Campeonato Mundial? Bueno, yo creo que ha quedado, desgraciadamente para la Argentina, ha quedado a la vista de que las cosas se han hecho mal, se vienen haciendo mal de unos años a esta parte creo que se ha dejado por prevalecer, creo que la dirigencia del fútbol hizo prevalecer el negociado que hay dentro del fútbol, los intereses propios que los institucionales y bueno, hoy creo que el fútbol argentino está pagando todos esos malos trabajos que se vinieron haciendo hace unos años a la fecha y bueno, creo que hay que hacer una autocrítica y tratar de empezar de nuevo y hacer las cosas como corresponden el fútbol no ha cambiado nada los que cambiaron fueron los dirigentes que vieron un gran negocio dentro del fútbol y que están haciendo de ese negocio intereses personales que están más allá del jugador del fútbol y de las instituciones ¿Cómo ves vos un escenario para dentro de dos años la Copa América y dentro de cuatro años un nuevo Campeonato Mundial? ¿Qué sería lo ideal para tu visión para vos, Mario? No, yo creo que, bueno, cambios tienen que haber, pero es muy difícil cuando se politiza la dirigencia del fútbol, está politizada y desgraciadamente para mí hoy el fútbol argentino lo está manejando un gremio y eso no ocurrió nunca pero bueno, así las cosas se pagan y está a la vista y bueno, todo lo mal que se ha hecho están en los resultados y hoy también el fútbol del interior está prácticamente así bajado por la dirigencia de Buenos Aires y se están matando el fútbol del interior no puede ser que el otro día vieron Central Norte de Salta con River y Central Norte hace siete meses que no juega y hay equipos que también no están parados y bueno, desgraciadamente la dirigencia que tenemos y tienen que pagar los platos rotos los clubes del interior los jugadores, los técnicos y por ahí los dirigentes que quieran hacer bien las cosas también Mario, por último, ¿qué opinión tenés? y bueno, ¿qué esperas de este gimnasio Grima de Cujuy en esta nueva temporada? La ilusión de todos los jujeños que cada inicio de temporada se nace una nueva ilusión por tratar de llegar a primera y bueno, ojalá que lo vaya bien y que haga las cosas bien como para poder pelear por algo Bueno, a quien dedica un saludo, agradecimiento por todos los vividos en el día de hoy, Mario No, no, yo a la gente, a los organizadores a los chicos que participaron a la de las flores que ella siempre está llamándome para ver qué podemos hacer, qué podemos colaborar y creo que a la gente del barrio que por ahí se ven tan marginados por muchas cosas y bueno, creo que estas cosas hacen que uno se acerque y pueda brindarle lo poquito que tiene para la alegría de los chicos que es un torneo de fútbol, un torneo de vacaciones y bueno, tenemos que seguir trabajando y cada uno de nosotros ver cómo podemos tratar de cambiar a la sociedad que hoy por hoy están por otro rumbo y no es el acorde Muchas gracias, Mario Gracias a usted Gracias 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 Gracias